Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de Santa María, para nuestra salvación esté con todos ustedes. Hermanos queridos, es una alegría muy grande estar juntos acá celebrando la fiesta, la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Hoy nos unimos a la Iglesia Universal, pedimos el don de la paz para el Medio Oriente, para la Tierra Santa. Nos unimos al Patriarca de Jerusalén, Obispo de Jerusalén, que nos está pidiendo oración por toda la Tierra Santa. Por toda la Tierra que vio crecer al pueblo de Dios, por toda la Tierra que conoció a los profetas y al mismísimo Jesucristo. Por toda la Tierra que vio crecerán todos los acontecimientos de nuestra salvación y ahora está sufriendo, ahora está llorando en este Valle de Lágrimas, en medio de la crueldad, del terrorismo y de una guerra. Por toda la Tierra que solamente el Príncipe de la Paz, Cristo nuestro Salvador, puede arrancar. El único que puede traernos la paz es el Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo. El único que puede darle paz a los corazones y hacer que la humanidad vuelva a Dios es nuestro Señor Jesucristo y Él lo va a hacer como Príncipe de la Paz, como Rey Pacífico. Va a traer la Paz a su tierra, al Medio Oriente, a Ucrania, Rusia, todos nuestros países que han vivido circunstancias tan dolorosas en medio de la guerra, de la violencia y de la injusticia. Seguimos orando por Nicaragua, seguimos orando por Colombia, seguimos orando por Argentina, seguimos orando por nuestros hermanos en Chile, seguimos orando por España, por Alemania, por Roma. Seguimos orando por la Iglesia Universal, pedimos que se pacifiquen nuestros corazones como miembros de la Iglesia y que seamos verdaderos testigos del amor de nuestro Señor Jesucristo, que se acabe el horror del aborto, que Dios nos traiga la paz, que la Virgen María nos traiga la paz. Pedimos por la juventud del mundo entero, que ahora más que nunca necesita volver a Dios, que se acabe el horror del aborto. Hermanos, esta Eucaristía la estamos celebrando por esas intenciones y por todas las intenciones que cada uno de ustedes trae al corazón. Las intenciones de María Elena Monge, las intenciones del Dr. José La Verde. Por Antonio Medina, María Guadalupe Serrano, su sanación. Por Carmela y Manuel Medina, en su cumpleaños, pidiendo a Dios sanación y liberación en sus vidas. Por la pronta recuperación, sanación de Francis Hernández. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Emily y Rey José Ramírez Saucedo. Pedimos la conversión de toda la humanidad, la paz en el mundo, la paz y la conversión para nosotros. Ofrecemos esta Eucaristía por Claudia Gasca, por el cumpleaños de Margalina Castro. Pedimos en este momento, por tantas intenciones que ustedes traen, el cumpleaños de Gustavo Prada, por Esperanza García, por su familia. Un milagro en la salud y en la pronta recuperación de Adrián Acevedo. Un milagro en la salud de Hugo Agudelo. Pedimos, hermanos, por azul, un milagro de parte de Dios, en azul, completo, perfecto, como solo Dios sabe hacer. Un milagro en la vida de Pedro, un milagro en la vida de Padre, un milagro en la vida de María Bernarda, sus hijas. Cada uno de ustedes es importante en el corazón de Dios. Cada uno de ustedes también está pidiendo un milagro de sanación y de liberación, y es lo propio de Jesucristo. Cuando Él anuncia el reino de Dios, el reino de Dios que Él anuncia, trae sanación y liberación. Si hay algo que hizo y sigue haciendo Cristo para anunciar que aquí está en medio de nosotros el reino de Dios, fueron milagros de sanación y de liberación. Lo mismo que hizo ayer, hace dos mil años, aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo sigue haciendo, ahora que está vivo y resucitado, ahora que ha sido ensantado, tienen toda la gracia de Dios y toda la perfección y el poder de Dios para sanar y liberar. Por lo tanto, Jesús de Nazaret, Tú que eres quien está celebrando esta Eucaristía, Tú que eres quien está presidiendo esta Santa Misa, hoy en memoria de Tu Santísima Madre, te pedimos que vengas ya y te hagas presente, lo prometiste. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y aquí estás con nosotros. Por eso te damos gracias, y te damos gracias por presidir este santo misterio hermoso de la Eucaristía, porque aquí están nuestros difuntos, todas las almas de nuestros difuntos, porque aquí están los santos y los ángeles, porque aquí no está Nuestra Señora la Virgen María y su hermoso Esposo San José, porque aquí nos están acompañando los ángeles y arcángeles, y aquí está reunida la humanidad entera, en torno a Tu sacrificio, en torno a Tu entrega total. En este momento, hermanos, vamos a pedir perdón por los pecados cometidos, vamos a hacer una contrición perfecta, es decir, un arrepentimiento profundo y verdadero, y al mismo tiempo el firme propósito de recurrir tan pronto sea posible al sacramento de la confesión. Pidamos perdón, pidamos la conversión, pidamos a Dios que nos vuelva semejantes a Jesucristo y que venga a reinar en nosotros, en nuestra sociedad y en nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia, y danos Tu salvación. Dios, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que a cuantos hoy honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, nos concedas, por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura De la profecía de Zacarías Grita de cúntilo y alegra, de hija de Sion, porque yo llego a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá lugar como herencia, como su parte, en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén, que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa orada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo. Dispersó a los soberbios de corazón. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Terribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los rincos con las manos vacías. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Socorrió a Israel y su servidor, acortándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¡Felices! ¡Felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen! Adéct再來 Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren hablar. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la multitud de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, celebrar esta Santa Misa, desde esta capilla, desde esta tierra que ha sido la tierra de María, Francia, y concretamente donde tantas veces se ha aparecido Nuestra Señora. Nuestra Señora cuando se aparece a Catalina, la mujer, aquí mismo, aquí mismo en esta ciudad en París, aquí mismo en estas calles cercanas, en la rue de Bac, la calle Bac, cuando le habla sobre el porvenir y sobre lo que significa la voluntad de Dios en la vida de todos nosotros, cuando ella misma invita a la humanidad entera a que utilicen la medalla de la Virgen Milagrosa como un símbolo de protección, para que todos los días, como el Santo Escapulario, nos estemos acordando de la Virgen María, del amparo, de la consagración que hemos recibido a la Reina de los Cielos, y que Nuestra Señora, la Reina de los Cielos, se haya aparecido igualmente en Lourdes, y que Nuestra Señora se haya aparecido a Bernadette allí en Lourdes, y haya dado un mensaje tan claro, que Nuestra Señora se haya aparecido en la Saleta, que Nuestra Señora se siga apareciendo hoy en día en lugares cercanos. Es maravilloso saber que no estamos solos, en situaciones tan duras como las que está viviendo la Iglesia actualmente, en situaciones tan dolorosas como las que hemos vivido a nivel de escándalos de nosotros como sacerdotes, pero al mismo tiempo noticias aumentadas y noticias que producen escándalo, al mismo tiempo ver como tanta gente se aleja de Dios, y que no quieren acercarse a la Iglesia, porque encuentran en nosotros tantos antitestimonios, y al mismo tiempo darnos cuenta que los que hemos entrado a este canal de YouTube, a este espacio de evangelización, el Señor nos quiere llevar al matrimonio espiritual, el Señor nos quiere elaborar de Él, el Señor quiere que seamos verdaderamente herederos de Santa Teresa de Jesús, nuestra fundadora de Cameritas Descansos, para que nos dediquemos a una sola cosa. Aquí hay un mensaje claro, que nos dediquemos a la oración, a la oración como un trato de amor con quien sabemos nos ama, a la oración como un estar conversando con Dios día y noche, amándolo, sintiéndolo como amigo, como confidente, como aquel con el que yo puedo hablar, conversar, con el que me puedo desahogar y sentirlo cercano a mí, no buscar a Dios solamente en un domingo en la Santa Eucaristía, sino todos los días y a todas horas, y poder celebrar todos los días juntos la Santa Eucaristía, y poder hacer oración, y poder reflexionar el Evangelio, pero sobre todo comprometernos a hacer conciertos, pero sobre todo comprometernos, retiros espirituales, hacer oración todos los días, la oración como un trato de amor, la oración como un trato de amistad, la oración como un diálogo cara a cara con Él, un tú a tú con Él, levantarnos con Él, estar en la presencia del Señor, acordarnos que estamos en la Santa Presencia del Señor, todo el día, a todas horas. Hemos insistido muchísimas veces, la humanidad está como está, por falta de oración. La Iglesia ha tenido los problemas que hemos tenido, porque nos está faltando oración. Muchas veces los sacerdotes terminamos dejando el sacerdocio, porque olvidamos el amor primero, por falta de oración. Muchos laicos que primero están profundamente enamorados, y después se les olvida todo, como la semilla que se sembró en medio de las piedras, o de las espinas, y se seca rápido, es decir, la inconstancia, y el olvido, y el afán por las cosas materiales, nos hace olvidar el amor primero, por falta de oración. Lo que le está faltando a la humanidad es oración, lo que le está faltando a la Iglesia es oración, lo que está faltando, a los seres humanos, a las familias, es oración, 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 y la oración es un diálogo amoroso con Dios. Es necesario, es urgente, no lo dejes para mañana, no esperes a estar en una capilla preciosa, no esperes a estar en una basínica, o en un santuario para poder orar, porque si es así, te vas a demorar un año, dos años, tres años, diez años, y la vida entera. La oración comienza aquí y ahora. No esperes a encender una velita, porque tal vez te dará hasta miedo encenderla, y se te olvidará hacer oración. No esperes a tener la imagen de un Cristo precioso, o una imagen preciosa de la Virgen Nuestra Señora, porque tal vez lo dejarás para después, y cuando menos pienses, la vida se te fue sin darte cuenta, y no practicaste un trato de amor con Dios, y se te olvidó orado. Y con eso perdiste el mejor manjar, perdiste el mejor regalo, te quedaste fuera del castillo y fuera de la fiesta, porque estabas esperando que todo fuera perfecto para hacer oración. Hoy en día los que enseñan a hacer ejercicio, a hacer deporte, ustedes saben que a mí me toca hacer deporte diariamente, por ser diabético e insulino dependiente. Hoy en día, de las cosas que más han enseñado, y durante la pandemia, lo enseñaron mucho, es a que uno haga deporte siempre, a cualquier hora, aún en la oficina, y aparecieron videos muy simpáticos, donde le enseñaban a la gente, a los hombres y a las mujeres, mayores y jóvenes, a que practicaran ejercicio, incluso dentro de la oficina, en el escritorio, en la silla del escritorio, de la oficina, a que practicaran deporte en su habitación, pues con la oración pasa lo mismo, si tú esperas estar en un gran gimnasio, para poder hacer deporte, se te pasa la vida, y nunca hiciste deporte, la oración es un deporte espiritual, nosotros somos atletas, de la espiritualidad, y tenemos que ser campeones, no para sentirnos más grandes, sino para sentir, que el reino de Dios, está dentro de nosotros, actuando portentosamente, por eso ustedes y yo, necesitamos hacer una oración, para ser atletas del espíritu, atletas, atletas que no abandonan, ni un instante la oración, atletas que son capaces, de decirle cada minuto, te amo, te amo Cristo, te amo, te amo, te amo, bendito eres, santo eres, lléname de ti, transformame, transformame, transforma a mis hijos, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa, transforma a mi país, transforma a mi presidente, transforma a mi continente, transforma a esta humanidad, acaba con esta guerra, que nos está matando, acaba con el terrorismo, acaba con el aborto, y dame una vida nueva, llévame al paraíso, llévame al matrimonio espiritual, hazme experimentar el paraíso, de tu presencia dentro de mi, yo quiero vivir aquí en la tierra, el paraíso, y el paraíso es el matrimonio espiritual, punto, dame la experiencia viva, de tu presencia dentro de mi, un instante en tu presencia, dame el regalo y el milagro, de tu presencia, generando en mi una criatura nueva, nueva, totalmente, nueva, ven, ven Espíritu de Dios, ven Dios amigo, ven Señor Jesús, si tu practicas eso, tu casa se va a volver como la casa, de la Virgen María, y de San José, y de Jesús, si tu practicas esto, la sanación, de Jesucristo, vendrá por la puerta grande, la liberación que Cristo quiere hacer en tu familia, en tu corazón, en tu mente, liberándote de todo miedo, vendrá a ti, por la puerta grande, como un manantial de agua viva, pero si no haces oración, te quedarás fuera de la fiesta, te quedarás fuera de tu castillo interior, decía Teresa de Jesús, te quedarás ahí, donde decía Teresa de Jesús, que había alimañas, donde había monstruos, de nuestro propio pecado, nuestro propio egoísmo, las abandijas, de las cuales habla, es decir, son animales salvajes, que están fuera del castillo, sabes cuáles son los animales salvajes, nuestro propio pecado, nuestro propio pecado, esos son los animales salvajes, el egoísmo, el odio, el rencor, la venganza, el terrorismo, el aborto, todo lo que se puede dar en un corazón de un ser humano, que no quiere a Dios, que no ama a Dios, eso puede ocurrirnos, cuando dejamos de practicar oración, la oración es urgente, urgente, practícala, nunca pares de hacer oración, nunca, 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 la única manera de enamorarte de Cristo, es oración, 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 la única manera, la única, la única, renuncias al pecado, para poder vivir en la libertad, de los hijos de Dios, sí, renuncio, renuncias a las seducciones del mal, para que el pecado no los esclavice, sí, renuncio, renuncias a Satanás, padre y autor del pecado, de la mentira, de la guerra y del aborto, sí, renuncio, creen en Dios padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra, sí, creen, creen en Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que nació en Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, sí, creo, creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, sí, creo, digan conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, Señor nuestro, Amén. Cuando yo les digo, que la única manera, la única, la única, y se los insisto, es la oración, ustedes podrían decir, pero también existen los sacramentos, claro que sí, también existe la confesión, la Eucaristía, sí, también existe, la Iglesia, sí, y te voy a decir una cosa, si tú no practicas oración, puedes estar en la misa, y no sentir nada, no experimentar nada, y seguir siendo el mismo canalla, si tú no practicas la oración, tú puedes hasta confesarte, y como no tienes un trato de amor, con ese Dios, que te está confesando, como no tienes un trato de amor, con ese Cristo, que está celebrando la Santa Misa, incluso te aburres, y no te das cuenta, de lo que pasó, la oración sirve, para que caigas en la cuenta, para que tomes conciencia, de que estás en la presencia del Señor, y te enamores más, cuando celebras la misa enamorado, cuando participas en la misa, y estás enamorado, del que estás celebrando, que es Cristo, la vida cambia, se lo aseguro, cuando te confiesas, y estás enamorado, del Cristo, que te está perdonando tus pecados, la vida cambia, y ese enamoramiento, no brota, sino, de un encuentro, cara a cara con Dios, y cuando te hablo de oración, es de eso, de lo que te estoy hablando, no es ni siquiera, que repitas palabras, aprendidas de memoria, es un encuentro de amor, con quien te ama, Dios nuestro Señor, así que lo vas a practicar, bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vino, el agua unida al vino, sea signo, de nuestra participación, en la vida divina, de aquel que ha querido, compartir, nuestra condición, humana, bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación, acepta Señor, mi corazón contrito, mi espíritu humilde, que este sea hoy, nuestro sacrificio, agradable en tu presencia, lava del todo, mi delito Señor, limpia mi pecado, oremos hermanos, para que este sacrificio, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, el Señor, reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, el amor y la gracia, de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro Señor, y el que al nacer, de la Virgen, no menoscabó, la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso, de nuestros pecados, y así vuelva aceptable, nuestra ofrenda, delante de tus ojos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre, y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, y te alabamos, y te bendecimos, por Jesucristo, tu Hijo, en esta memoria, de la presentación, de la bienaventurada, Virgen María, ella como humilde sierva, escuchó, escuchó tu palabra, y la conservó, en su corazón, admirablemente, unida al misterio, de la redención, perseveró, con los apóstoles, en la plegaria, mientras esperaba, el Espíritu Santo, y ahora, brilla, en nuestro camino, como signo de consuelo, y de firme esperanza, por este don, de tu benevolencia, unidos a los ángeles, y a los santos, te entonamos nuestro canto, y proclamamos, tu alabanza, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos estar el cielo, y la tierra, de tu gloria, Señor, o santo, en el cielo, santo, 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 bendito, el que viene, en nombre del Señor, santo, en el cielo, santo, santo, lo que ocurre, en este instante, es un milagro, es el gran milagro, de Dios, es el mismísimo, Jesucristo quien va a transformar el pan, el vino en su cuerpo y en su sangre, este misterio es más grande que crear el universo entero y con esto Cristo te está diciendo te amo, te amo hasta el extremo y quiero salvarte, quiero llenarte de mí, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias a Dios. Del mismo modo acabada la acera tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Mira. Este es el misterio, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo el Bispo C, con nuestro Bispo Lorenzo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Perezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Vamos en este momento a orar por todos nuestros difuntos cuya fe solo tú conociste Por todas las personas que han muerto en medio de tanta violencia Por nuestros hermanos difuntos Por las almas del purgatorio Especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos vosotros Hemos traído acá en este altar las necesidades de cada uno de ustedes Si Cristo es esencialmente liberador y sanador Lo que más necesitamos es que nos quite todo aquello que no es Dios del corazón Y que nos elabore de Él Que tengamos una experiencia de Él que nos vuelva sanos y libres Que sintamos a Dios Que encontremos a Dios Que tengamos un encuentro cara a cara con Dios aquí en esta tierra Lo pedimos con toda la fuerza del alma Pedimos por cada uno de ustedes Por todas las súplicas que han traído acá delante de nuestro Salvador Por Federico Damos gracias por el milagro Por Azul Damos gracias por el milagro Por María Bernarda Sus hijas Gracias Señor Gracias Señor Porque podemos ofrecer esta Eucaristía Por el cumpleaños 86 de Gustavo Prado Por esperanza Por su familia El milagro de Adrián Acevedo El milagro de Hugo Agudero Por las intenciones de María Elena Monge Por las intenciones del doctor José Laverde Por Patrick Por las bendiciones Para Antonio Medina y María Guadalupe Por Carmela, por Manuel En cumpleaños La pronta sanación de Francis Hernández El cumpleaños de Emile, Rey, José Ramírez La conversión de toda la humanidad Señor, traemos conversión Transforma el corazón de piedra En un corazón humano y santo Por la paz en el mundo Por la paz en todos los países Donde se está practicando la guerra Y la violencia Por las intenciones de Claudia Gasca Por el cumpleaños de Margalina Ten misericordia de todos nosotros Todas las intenciones que te traemos Tú conoces lo que está pasando en las familias Tú conoces lo que está pasando en Medio Oriente En Tierra Santa Tú conoces lo que está pasando en Europa Tú conoces lo que está pasando en América En América Latina En los Estados Unidos En América Central En América del Sur En nuestros países Tú conoces lo que está pasando en Australia En Oceanía En el Extremo Oriente En el Medio Oriente En el África Señor, ten misericordia de todos Tú conoces lo que está pasando en el corazón de familias Que han llevado a sus hijas al aborto Tú conoces lo que está pasando en esos quirófanos De aborto Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los Apóstoles Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Una de las cosas que más sana El alma de un pecador De las penas del pecado Son las obras de caridad Y los sacrificios ofrecidos por amor Y la oración Y la Eucaristía Pero incluso para poder salir a practicar La caridad y el amor Con los más necesitados Para poder hacer obras de caridad Ayudar al más necesitado Necesitamos estar enamorados de Dios Cuando un alma está enamorada de Dios Es capaz de ir y darlo todo Por los más pobres y necesitados Eso es lo que el mundo necesita Si tú quieres amar a la humanidad Hasta el extremo Dedícate a amar a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y lo lograrás Pídele a Dios El milagro del amor De enamorarte de Dios En este instante Diciendo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedete la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente Un saludo De paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando al Espíritu Santo Diste con tu muerte La vida al mundo Líbrame Por la recepción De tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y no permitas Que me aparte de ti Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Aquí está Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que tú Entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarde Para la vida eterna Para convulgar Espiritualmente Van a decir conmigo Señor Jesucristo Te amo Sobre todas las cosas Deseo Vivamente Recibirte Dentro de mí No pudiendo Hacerlo ahora Físicamente Te ruego Que vengas espiritualmente A mi corazón Que tu cuerpo Y tu sangre Me llenen De vida Eterna Perdona mis pecados Hago el firme Propósito De recurrir Dilo conmigo Hago el firme Propósito De recurrir Tan pronto Sea posible Al sacramento De la confesión Perdóname Señor Perdóname Y permíteme Recibir Tu cuerpo Y tu sangre De un Queringo Repº Dilo Dispunch De un P P De un Gracias. 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 Al Hijo del Eterno Padre. Al Hijo del Eterno Padre. Oremos. al recibir estos sacramentos Señor imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la memoria de la Virgen Santísima nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres por Jesucristo nuestro Señor bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea hace nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe de las milicias celestiales armado del poder divino precipita de infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo San José tú que eres un papá que te llenas de ternura cuida a las familias en el mundo entero y de un modo especial las que están sufriendo todos los horrores de la guerra en el Medio Oriente en Ucrania Santa Ana mamá esposa y abuela tú que conoces la vida de estos pueblos que están sufriendo en medio del terrorismo y de la guerra intercede por las familias ayuda a las familias del mundo entero y de un modo especial las que están siendo víctimas de muerte y de guerra hermanos si la oración es urgente si es necesario que hagamos oración que tengamos una experiencia de encuentro cara a cara con Dios ustedes van a conversar con Dios todos los días y a todas horas como con el mejor amigo del mundo habla con Dios y enséñale a los que están a tu lado a los que te encuentres a hablar con Dios a conversar con Él como con el mejor amigo del mundo cuéntale a la gente que tienen a Dios por dentro y que pueden conversar con Dios y que si lo hacen Él mismo les hablará al corazón y sentirán una paz que nadie les puede quitar anuncia eso cuéntale a la gente ayúdame a divulgar este video esta Eucaristía mándasela a tus amigos a los que conoces o no conoces suscríbete al canal invita a gente a que se suscriba al canal tenemos que ser un ejército cada vez más grande cada vez más grande de almas enamoradas de Cristo que practican el diálogo con Dios que hablan con Dios como con un amigo y no solamente pidiéndole cosas como en un supermercado sino que tienen tan buen amigo Dios el amigo del alma el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo dale me gusta al video y compártelo pueden ir en paz Gracias por ver el video Gracias.